Música Voy a buscarla Por favor, muchachos, compártese, compártese, compártese Ponga en la mitad, ponga en la mitad Música Hola, hola, muchachos, muchachos Tanto tiempo... ¿Hace cuándo me lo veo? 3 semanas Antes de ir a Brasil no lo mismo Vamos a volver a ir a un montón de cosas que hablan Sentate donde vos quieras Sentate ahí y yo me siento... A ver Me dice, empezando la noche Y yo le digo, no, voy a ver a alguien Me dice, ah, ¿estás conociendo a alguien? Y le digo, sí, sí, estoy conocido Ahí, qué sé yo, y agarra y me dice ¿Pero cómo se hacen eso? Y bueno, yo ahí como que siempre me da la duda de cómo me ve la gente Claro Y me dice, 19 Mierda, mierda Claro, igual sí, verdad La gente que me pregunta siempre mi edad Tengo la edad de Moto Moto 30, no tienes 30 Moto Moto, bro ¿Qué hora? ¿Cómo estuve la semana esa que...? Yo bien, haciendo cosas De levantar la pala Entrenando Vi ahí, cuando yo estaba en Brasil Vi muchas victorias, salía de jodas No Sí, o no O no, boludo El mismo sábado que vos que fuiste Yo fui a hacer presencia Y después tipo, volví a salir el jueves Que fui a hablar crimen Y bueno, te imaginarás, ¿no? Algunos me pegan fotos Y otros me decían A ver, no, para, para, a ver qué te decían Que capotini es Como que no te digas Ah, bueno, pará No te decían más en los comentarios Sí, bueno, pero eso no lo voy a decir Porque yo me peleo, me peleo con la gente, boludo En los boliches, en los lugares Cuando vienen me dicen Bueno, me dicen cosas horribles Yo me peleo, boludo Yo me peleo Que capotini Que capotini, a ver Evo, ¿sabes algo que te había pensado para hoy? ¿Qué? Un haceme reír por premio Ellos entran en llamada Y nos intentan hacer reír Ah, ok Pero si entran a Discord Me pueden hablar Claro Y ustedes, chochos Bueno No, depende de qué cosas te dicen Escuchen Entran acá, boludo A Discord A unirte un buen, muchacho ¿Cuál podría ser el premio? Ay, no preguntes eso Porque van a empezar a poner cosas raras El ganador le tiene la querosina al costo de los ojos ¿10 mil pesos quieren, muchacho? Para, un montón Me pueden hacerme reír Yo me río re fácil No, no, un McDonald's Un McDonald's Puede llevar varios ganadores O sea, que le hago McDonald's a cada ganador Uy, amigo Esa mandíbula ¿Qué? Esa mandíbula, boludo ¿Qué mandíbula? No sé, boludo Me va a ir con Upside Está rígido, boludo Perdimos Tengo un chiste, tengo un chiste A ver, chiste Llega Tini después de ir a la juntada con sus amigos a su casa Y dice a la mamá Mamá, mis amigos me dicen que sea el rey de las calles Y más que sea el rey de la avenida Rivadavia ¿Y por qué, hijo? Sí, porque en la avenida Rivadavia queda el Quinox Pero nos haces perder, boludo Bueno, a este le pagas vos el Mac Eh, hijo de vos Hola, hola, hola Uh, boludo Estoy en blanco Me voy a dejar para más tarde Ok, amigo, te dejo para más tarde Hola, hola, hola Hola, Tini ¿Todo bien, hermanito? Todo bien, pará, pará Hola, hola Acá está el Nadu Hola, Nadu Te digo chiste Sí ¿Qué baila un tomate? ¿Qué baila? Salsa ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Qué hace? Leche concentrada Otro Pará, pará, tengo más, tengo más, tengo más ¿Qué le dice una barra de pan a otra barra de pan? ¿Qué le dice? Te presento una amiga Para el último, el último ¿Qué hace una abeja en el gym? ¿Qué? Zumba Muchas gracias por participar, hermanito Este es el que se hace gracioso Este es el pibe que acaba de entrar recién ¿Cuánto? ¿Me lo hacía adoptar? Me lo hacía adoptar Me lo hacía adoptar Me voy ya a mi casa Ahora mismo me voy a mi casa Ahora mismo la abuelita Me voy con vos 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 Hola, Tini Tini, Tini Tini, Natili, boludo El chiste a ver ¿Qué diferencia hay entre una bola de boliche y una luna de 4 años? ¿Qué diferencia hay? Cuando le metes los dedos no gritan Frases que me dijo Tini, mi gran Hola, está bien Conta un chistecito ¿Sabes por qué te hice en pan de ayer, Tini? ¿Por qué? Porque no te quiere nadie Ay no, está re equivocado Nado, ¿sabes por qué, Tini? Te hice reloj de arena? ¿Por qué? Porque te da vuelta cada media hora No, cualquier cosa menos eso No, está re equivocado, pobre A ver otro ¿Sabes por qué te hice en tortuga, Tini? ¿Por qué? Porque duerme con la cabeza adentro Ya es bueno ¿Te puedo contar el chiste a ver? Sí, obvio, obvio, obvio Mandale, a ver ¿Por qué los estadounidenses son menos jugando a la Jerez? ¿Por qué? Porque perdieron la nota a Riz ¿Otro? ¿Otro? Tengo que malo maquitada a decir porque no hizo nada No, ¿por qué no se contaba de chistes? Hola, hola, hola Un cámara suelta, acá no hay modo de espejo, güey, güey ¿Qué? Divina Nadoo ¿Cómo estás, Nadoo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermanito? Todo bien, amigo ¿Tu nombre? Mi nombre es Juanito Pepito Quispe Está bien, Juanito ¿Tenés un chiste para hoy? Sí ¿Por qué no hay que patear cajas en la calle? ¿Por qué? Y para no romper la casa al cumbro Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo, ustedes Todo perfecto, fenómeno Todo bien, gracias por preguntar Bueno, tengo un chiste, voy a contar A ver ¿Cuál es el corte de pelo más caro? ¿Cuál? La quimioterapia Bueno, no Mamá, mamá Le tomé la leche al abuelo ¿Y qué hizo? Listo, se me acabó el repertorio Cuídense, buenas noches, mucho Gracias, chau Muchas gracias, mucho A ver, Kevinazo Hola, hola ¿Todo bien? Todavía, todo bien Tadoro sanado Tienes el amor re paisa ¿Cómo te llamas? ¿Quipe, boludo? Es que ya ¿Sabes por qué lo mataron a Kung Fu? Re paisa Hola, hola Toma, Condu ¿Qué? ¿Me dijiste, Condu? Ah, no Me confundí, me confundí ¿Todo de mandibulín? Estaba el Condu en la calle con un fisura más Y el Condu le pega un cartonazo en la cara al fisura Al fisura le dice ¿Qué haces? Y el Condu Guerra de Almohada Hola ¿Todo bien, Tiziano? Si, si, todo bien A ver, podés contar el chiste Estaba Motomoto y el Condu Y Motomoto le dice al Condu ¿Podés pedir un remis? ¿Hacíamos a lo de Tini? Si Nada, maldísimo Perdón Muchas gracias por el tipa, Rey ¿Buenas? Muy bien A ver ¿Qué hace Tini Prano A la día de la noche Cuando escucha la puse de perlas A la marcona en el baile? ¿Qué hace? Pide un Uber y va directamente para ir a London ¡Me estoy cagando de hambre! ¡Volta, quiero un baile! ¿Me escuchás? Sí, fenómeno Perfecto ¿Arranco muy fuerte o cómo querés que arranque? Unos pares para contarte, eh ¿Cómo me gusta a mí? Ah, bueno No, para no, que no se regale No, que no se regale tampoco, pará Que estoy ponando a ti Venga, ya Paisa Los chistes fuertes Ahí está Bueno, escucha ¿Qué hace la nena de Siria amacándose? ¿Qué hace? Y trayendo el francotirador Otro A ver ¿Qué hace un nena iraní en su jardín? ¿Qué hace? Jugando al buscaminas ¿Cuál es la diferencia entre una nena de Siria y una paloma? ¡Ay, la hamburguesa, boluda! ¡Ay, la hamburguesa, te pide! No, a ver, pará Te arrojó por negro, boluda ¿Cuál es la diferencia entre una nena de Siria y una paloma? ¿Cuál es la diferencia? Que la paloma vuela entera Y devuelto el último y ahí ya está A ver Hay un enano, viste, y un sacerdote El enano estaba chupando de api El enano le estaba chupando de api y le dice Disculpe, padre ¿A usted le calienta mi discapacidad? ¿Cómo que...? No, dejá Me voy solo, moco No, no, no entendí No lo terminó de contar Le dio mucha risa Le dio mucha risa Y se fue ¿Está bien, Rey? ¿Está bien? A ver, vamos a empezar tranquilo ¿En qué se parece el condo al tiro? ¿Qué se parece? Al condo lo echaron de la casa Y a vos también te deportaron de tu casa Por eso está en Argentina Otro ¿Sabés cómo le dicen al Tini? ¿Cómo le dicen? El rencoroso Porque no perdonan ni una minita Ve una gordita paisa Le da más Ve una BR También Ni duerme Vos decís que se tienen que buscar una así, boludo No, le llegan zonas, le llueven Claro, por eso, pero vos decís que se tienen que ir con una de esas Nada, si luquea alguna de español, alguna de Europa, ucraniana, está bien ¿Todo bien, Rey? ¿Todo bien, amigo? Tengo chistes en el mundo, no sé si te van Es un tema delicado el condo ahora, cabrón, mami A ver, conté el chiste ¿Qué hace el condo en el patio de la casa de Tini? ¿Qué? Repartiendo la cucha con el perro A ver, a ver otro, a ver otro ¿Por qué hay que reciclar botellas? ¿Por qué? Para que el condo tenga más almohadas ¿Qué cosa de valor puede vender el condo para comer en la semana? ¿Qué cosa? La silla de ruedas ¿Por qué en Moto Moto no puede ir a conciertos? ¿Por qué? ¿Y por qué no pasa por imonileta el gordo? ¿Tenés otro? ¿Cuál es la vocal favorita del condo? ¿Cuál? No, está en la mierda, está en la mierda, boludo ¿Por qué en Moto Moto no duerme con sábanas? ¿Por qué? ¿Y por qué se tapa con la panza el gordo? Bueno, ya está ahí, muchacho, ya está ahí, ya está ahí Los ganadores, por favor, espero que se haya comunicado con... Que algún grabador se haya comunicado con ellos o algo, boludo ¡MT!